Hola, hola, buenas noches. Aquí, miren, ya a punto de dormir. Pero para comentarles, los cursos, nos los piden por WhatsApp, es la Estrategia Nacional. Acuérdense que solo van a valer los cursos 2020, 2021, 2022. Yo en el 2020 hice un montón de cursos y creen que ninguno me vale. Pero bueno, esta es la parte que tenemos que aprender a lidiar y estar muy atento del catálogo. Yo les recomiendo a los que son de Veracruz que activen en su celular el correo de MSED porque ahí te mandan muchas invitaciones de las que no hice caso para cursos y son los que vi que están en el catálogo. A mí me vale que hice el de vida saludable, el diplomado, pues que sí son 120 horas, el que hice por tutoría, que me lo dio la UNAM, y el de evaluación diagnóstica, el que hicimos al inicio, que va de 20 horas. Entonces, bueno, esos tres a mí me valen. Hay más, pero ya son más como de ofimática, de proyectar la enseñanza, que bueno, yo hice el de proyectar la enseñanza, pero tiene fecha del 2019. Y de colección de aprendizajes clave, que pues yo también lo hice, pero lo hice creo en el 2018, y pues ya no me valen. Y no sé cómo, eso sí no me han llegado invitación o no he estado al pendiente de cómo hacerlo. Pero ya ahora sí, cualquier curso que esté ahí al pendiente, les voy a estar diciendo, pero de Veracruz sí, activen su correo de MSED porque en el de la nueva escuela casi no llegan cursos de actualización. En donde sí llegan es en ese correo y es donde te dicen, ¿sabes qué? Realice este curso que Microsoft te invita, o muchas cosas que ahorita están valiendo, pues no las quise hacer. Pero bueno, tan siquiera tengo tres cursos porque también para tutoría te piden lo del famoso catálogo. Bueno, en la convocatoria dice que instituciones de educación superior, pero pues ya luego te dicen que es del catálogo. Y pues solamente dice de la UNAM, evaluación diagnóstica y diplomado de vida saludable. Cuéntame tú qué hiciste de los cursos que te ayudan ahorita para promo horizontal, para tutoría o para cualquier otro tipo de cuestiones. Cuéntame qué hiciste y acuérdate que tenemos el material de promoción horizontal, lo estamos actualizando. Y si viste el video, para ti es a 2.99. Bye. Bye.